un nuevo editorial que arrancamos para este domingo muchísimas gracias a todos los que están esperando este momento para encender el fuego para poner a amasar las pastas del domingo para tomar mate factura bueno cada uno sabrá en qué momento nos escucha pero realmente los editoriales que ya tienen más de dos años han generado un hábito en nuestros seguidores y hoy lógicamente va a ser importante el tema que vamos a tratar porque ha habido un arreglo entre la asociación de fabricantes automotores de argentina adefa y el gobierno nacional a través del secretario de comercio matías tombolini firmaron un acuerdo para que haya auto cero kilómetro en precios cuidados bien primero sé que hablar de precios cuidados va a traer diferentes opiniones y sirve si no sirve si es una aspirina contra una enfermedad grave lo cierto es que lo primero que hay que decir es que los autos no son productos de primera necesidad punto número uno por lo tanto analizar qué va a pasar con la venta de autos a través de este programa le va a interesar a un público minoritario no es lo mismo decir que harina rojo fideos leche pan y yogur van a tener un plan de congelamiento de precios que nueve productos cero kilómetros pero como nosotros hablamos del tema autos sabemos que los que nos están viendo le va a interesar pero sobre todas las cosas en el editorial de la semana pasada yo les decía miren esta semana vamos a hablar de sedanes deportivos que anduvo bien en el editorial con el vento gl y dejo para la siguiente el tema de precios cuidados porque realmente estaba todo tan justo sobre el tiempo que cuando uno hablaba con las partes interesadas en el tema no tenían mucho para comunicar más allá de un listado que salió de versiones y algunos precios que se sabían no teníamos la realidad de cuál era el mercado para esos autos hoy sí con una semana más de tiempo ya tenemos una idea un panorama de lo que va a encontrar o lo que está encontrando el interesado en ir a comprar uno de estos modelos con precios cuidados bueno vamos a explicar algo fácilmente la inflación de agosto en argentina de este 2023 fue según el indec del 12,4 por ciento para ir a una inflación tan alta en un mes tenemos que retrotraernos a febrero del 91 pre convertibilidad cuando la inflación fue del 27 por ciento en ese mes no hay un registro tan alto de una inflación en argentina desde el 91 hasta hoy ante un panorama así y sobre todo cuando ya los analistas económicos prevén que septiembre va a tener también dos dígitos de inflación hablar de un precio de un producto que va a quedar congelado durante septiembre y octubre es cuanto menos tentador tentador para el que está pensando en cambiar un auto lógicamente pero al que no llega bueno esto no no le importa es como que a mí me digan que los pasajes a la luna bajaron de precio realmente no estoy interesado en eso pero si es cierto que hay mucha gente que va a empezar a ver oportunidades desde renovación de alguna unidad de una empresa desde el que en estos días tenga la desgracia de destruir el auto en un accidente o en un robo o cobró el seguro de un robo o vaya a saber qué acontecimiento le pasó vendió una propiedad este no se cobró una herencia o simplemente no sabe qué hacer con los pesos y de repente dice debía hacer caso al ministro massa que dice che con la que no ganan con la que no pagan de ganancia cómprense un autito apuesten a la industria nacional bueno vamos rápidamente al listado de los autos y después les voy a dar mi opinión sobre qué pusieron las marcas en en este listado primero no entran todas las marcas de adefa las camioneras no están no va a haber camiones de ibeco escania o mercedes benz en precios cuidados y onda tampoco está porque onda se está empezando a reconvertir ya lo hemos hablado en otra editorial va a haber una presentación de uno de sus tres nuevos modelos a fin de mes en bariloche así es así estaremos y le vamos a contar todo lo que podamos sobre la actualidad de onda el resto de las marcas están entonces le digo rápidamente cuáles son los autos y después empezamos a desgranar cada uno chevrolet va con montana ltz la picar que importa de brasil citroen con el berlingo furgón hdi fiat cronos con una versión light segundo pack de equipamiento único motor tiene cronos 1.3 caja manual ford con la nueva pickup ranger xls 2 litros turbodiesel por supuesto 4 x 2 caja manual de sexta nissan frontier va con una versión s entrada de gama también producida en argentina el motor 2.3 mono turbo de 160 caballos 4 x 2 caja manual de sexta pero yo va con lo mismo que berlingo el partner furgón en la versión confort hdi renault va a poner a su pickup alaskan 2.3 tubo diesel emotion y hago un asterisco acá si está interesado en una pickup alaskan le vamos a dar una sorpresa hoy con con esta decisión de renault toyota va con charis xls cbt caja automática y volkswagen con el polo first edition de su modelo track bien antes de analizar cada uno en detalle y ver los precios y ese tipo de cosas le digo que de los nueve modelos hay seis que son nacionales y tres que son brasileños ya también vamos a hablar sobre eso hay seis que son utilitarios es decir no están afectados por los impuestos internos hay dos furgones hay tres pickup medianas con chasis una pickup chica y un solo modelo automático con lo cual esto ya va dándonos un panorama de a qué público apunta a cada marca y también que hay algunos que usted va a poder tener opciones como para si me interesa un furgón bueno puedo comprar citroën o puedo comprar peullot gasoleros también hay oferta de nastera y oferta de cangú por supuesto pero no están en precios cuidados eso no quiere decir que no les convenga mirar el precio de otra cosa porque realmente hay algunos modelos y versiones que saliendo del programa esto nos pasa cuando vamos al supermercado a ver la lista de precios cuidados y ché pero esta marca me vende esta galletita a precio cuidado y tengo esta otra de la misma calidad o una marca competidora que si analizo cuántos gramos trae el paquete y calculo el precio por kilo me sale más barato esta que esta que está en precios cuidados así que ojo con lo que van a comprar no se desesperen por ir este la gente se dan pujones para ingresar a los concesionarios no está pasando eso esa es la realidad la realidad es que los autos aumentaron de precio en agosto el gobierno puso una nueva base del impuesto interno mal llamado impuesto al lujo eso acomodó todas las listas de precios los primeros días de septiembre no hubo casi operaciones el otro día hablaba con un concesionario que me dicen lo que va de septiembre llevamos cinco operaciones realizadas que es muy poco y estuvimos hablando con mucha gente lógicamente antes de este editorial pero vamos por orden alfabético a desmenuzar cada uno de los autos que entran en planes ya le dije cómo viene el orden por si a usted le interesa uno u otro chevrolet pone a la pica montana brasileña quiere decir para firmar este acuerdo el gobierno lo que hizo fue primero retener las terminales durante 60 días los autos en el puerto no entraron unidades importadas con las ciras el sistema de importaciones de la república argentina quiere decir le frenó la entrada de autos 60 días y después de eso empezaban a faltar también insumos para las líneas de montaje ante esta situación un poco obligados a negociar porque el gobierno los está cerrando la el grifo es como que puso un dique contenedor que no permite que pase el agua se fueron acumulando miles y miles más de 25 mil autos en el puerto de zárate entonces de repente el gobierno te dice che yo estaría en condiciones de liberarte las ciras para poder abrir el grifo o abrir el dique y necesito una contraparte de ustedes que vengan todos los que quieran acordar a firmar con tombolini con una bic estuvieron firmando todas las fotos la habrán visto y pudieron ahí acomodar algo como para dar un mensaje esperanzador de lucha contra la inflación inflación que estamos en la más alta desde el 91 bien entonces es curioso que todas estas marcas fabrican en argentina pero que elijan tres modelos brasileños para para esto entonces vamos a ver por qué chevrolet elige montana lt z una pick up que acabamos de hacer el test hace poco que tiene dos versiones lt z y premier que es la pick up de tracker eso lo sabemos y le pone un precio que va a estar vigente por el mes de septiembre y también de octubre de casi 17 millones de pesos 16 millones 867 mil 900 para ser exacto nunca voy a entender este redondeo porque no hacen un redondeo de 18 palos 900 17 palos 900 y ponen 867 mil 900 pesos pero bueno todas las marcas están más o menos igual con esa tontería y con ese valor uno dice che pero dónde está el precio cuidado una pick up montana a 17 palos más gasto para ponerla en la calle bueno la realidad es que no va a haber muchas montana si tengan en cuenta que esto no es que abren el dique y sale todo el agua junta las idas se están entregando los autos están empezando a salir pero la cantidad de agua que cada marca tenía del otro lado del dique no es igual no es lo mismo lo que importa toyota que es la que más exporta que lo que importa chevrolet importa de importación no de importancia que prácticamente tiene mucho menos de exportación entonces el volumen de montana que van a entrar es mínimo en relación a lo que uno puede pensar hay concesionarios de general motors que habían recibido por ejemplo 34 montana cuando se lanzó las vendieron y no han vuelto a recibir dependerá de cada concesionario estará la audaz que toma una reserva a precio justo que es un nombre bastante raro porque habla de que si hay un precio justo los demás son injustos no pero bueno es el precio elegido por el gobierno y toma una reserva y diga bueno espero que me la manden y si llega en el transcurso de septiembre o de octubre te la voy a entregar a este precio pero todavía no es que el mercado no espere que se inunde de montanas tampoco me parece que hay tanta gente dispuesta a pagar ese precio por una pick up del segmento b para colmuna ltz no la premier pero para darnos una idea de lo que patentó montana en el mes de agosto con todas las restricciones y todo para entonces 64 máquinas en todo el país quiere decir que no esperen muchas montanas ahora citroen la voy a analizar junto con peuchot porque el producto es el mismo cambia la marca el citroen berlingo furgón y la peuchot partner furgón confort las dos son hdi esto es interesante porque podrían haber jugado a poner una la hdi el otro poner el producto naftero sin embargo han decidido estandarizar la oferta los dos furgones gasoleros según la gente de la empresa tiene más demanda el gasolero que el naftero en argentina así que están apostando a dos productos nacionales que tienen más años que la escarapela pero se siguen vendiendo bien y además con la mecánica más buscada por el cliente como es el diésel precio para estos dos furgones exactamente igual nueve millones setecientos y ocho mil quinientos pesos si miramos las cifras de patentamiento acá no hay restricciones a la importación patentaron todo lo que pudieron citroen berlingo en agosto 246 unidades peuchot partner en agosto 358 no hay tanta diferencia en relación a lo que citroen en el mercado ya lo que es peuchote en el mercado así que ahí el que esté buscando furgones bueno no va a tener tanta dificultad en encontrar de estos productos porque hay que tener en cuenta algo la industria no es que reacciona como una fábrica de chorizos que usted pone la carne picada de un lado y sale la tira de chorizo del otro la máquina acá hay que programar la producción entonces que uno le surja después de tener los autos trabados 60 días la posibilidad de negociar con el gobierno un acuerdo para que liberen los autos bueno vamos y firmamos después vemos qué hacemos elegimos qué versión poner pero no es que mandamos a fabricar a brasil por ejemplo montana para que inundar el mercado no esperen eso porque no va a pasar si en argentina se puede planificar proponerle a la empresa a la fábrica hacer algún volumen extra si se puede con todos los elementos así que por lo pronto tanto citroen como peugeot no prevén elevar la cifra de fabricación pero si abastecer a la demanda así que todos los que vayan a buscar seguramente lo van a encontrar fiat es el jugador de mayor peso en esta oferta tal es así que es la que más campaña está haciendo por lo menos lo que estamos viendo el cronos es el auto más vendido en argentina desde hace ya más de dos años la versión light es la segunda entrada de gama o sea no ponen la primera porque no quieren afectar al plan de ahorro que para fiat es muy importante está bien que después la gente que está en el plan de ahorro por el de entrada de gama por ahí pega el salto y se va hasta un precio pero la idea de fiat acá es dejar el entrada de gama para lo que es plan de ahorro y saltar al segundo escalón con la oferta el like 1.3 con caja manual 8 millones 830 mil 500 pesos es el precio que va a estar en septiembre y en octubre saben cuánto fiat se patentaron en agosto cronos en argentina 4 mil 159 o sea estamos hablando de un volumen realmente de venta muy importante muchísimas personas de a miles van a comprar el auto así que realmente este tal vez sea el auto que va a liderar sin dudas las ventas en esto además fiat está previendo darle mayor volumen al like con respecto al resto de la familia de cronos porque entienden que va a haber una apuesta hasta publicitaria y comercial fuerte de la marca para que cronos aproveche esto y crezca todavía más en el mercado argentino tengan en cuenta que cuando se arranca un plan de estos se elevan las consultas en los concesionarios no entonces se genera más tránsito en los salones más consultas telefónicas el vendedor si sabe trabajar tiene argumentos como para llamar a esos clientes que si los dejó anotado en su libreta que pasaron a consultar hace un tiempo poder llamarlo decir te enteraste de la oportunidad sabía que estamos con este plan pero ojo que no les salgan a vender planes de ahorro para esto no tengan en cuenta que acá va a haber mucho vivillo que le venga a decir así como dice envió el nuevo plan nacional el nuevo plan mujer el nuevo plan este precios cuidados precios justos lo van a querer invocar en un plan de ahorro esto no es plan de ahorro esto es una venta convencional donde usted puede entregar un usado puede negociar con el vendedor la forma de pago puede hasta haber alguna financiación para ciertos modelos pero sin dudas cronos va a ser el que más volumen tenga eso está más que claro no sólo porque es de el más barato de la lista sino porque es el que más volumen vendió el mes pasado me voy a la primera pick up mediana de la lista que es ford ranger línea nueva no es liquidación de stock de la línea vieja xls 2 litros turbo diesel 4 x 2 caja manual 16 millones 89 mil pesos si es más barata que la montana yo no sé dónde ponen los precios general motor pero bueno ranger el mes pasado lideró el mercado de argentina epic ups no ocurría desde agosto del 2012 con 2.805 unidades quedó número uno en ventas o sea que en ford están descorchando un buen champán están contentos con la promoción que le están dando a la camioneta y se suben con esta versión a el plan de precios cuidados y en la red hay unidades hemos hablado con concesionarios que están haciendo operaciones que tienen unidades y esto debería mantenerse para las que argentina entrega la concesionaria la planta pacheco durante el mes de septiembre y también el mes de octubre así que va a ser un jugador de peso ranger sin dudas otra pick up es frontier de cinco años de fabricación en argentina para nissan frontier ni también haciendo las cosas muy bien y ha puesto en su momento cuando salió nosotros hicimos un vídeo de la nissan frontier de la gama completa les dimos todas las versiones de la pick up desde una s hasta una pro forex desde una s hasta una pro forex y hablamos muy bien de esta versión si quieren vean ese vídeo se los dejo aquí arriba para que lo puedan visualizar porque realmente lo que mejoró la nissan frontier con la generación actual a la anterior es mucho pero además la que más evolucionó en la versión s la entrada de gama estamos hablando de una versión que ya tiene 6 bolsas de aire que tiene muy buena potencia con 160 caballos o sea realmente hay mucho que le han cambiado el tablero le pusieron espejos eléctricos la mejoraron mucho y tienen un volumen en la red más lo que pueda fabricar la planta de córdoba precio 13 millones 790 mil 200 si ya se 13 millones 800 hubiese sido más fácil eduardo pero bueno es como lo ponen ellos en la lista de precios frontier patentó 1045 unidades en agosto o sea que es un producto que tiene disponibilidad es nacional y en la pica más barata la que pone nissan para este plan ya les hablé del peugeot partner nos queda la versión gemela de frontier que es alaskan y acá vamos con alguna información alaskan va a tener la versión 2.3 turbodiesel emotion no es la entrada de gama que esa es la confort pero en todos lados ustedes van a ver que figura 4 por 2 y le van a decir 16 millones 912 mil 700 pesos yo le voy a decir que también pueden conseguir si caminan por la red o si consultan a los concesionarios renault en precios cuidados una alaskan turbodiesel emotion 4 por 4 no hay muchas pero hay y se están haciendo operaciones y les doy el precio esto no lo van a ver en la lista 19 millones 317 mil 100 si no llevan los 100 no se la venden y alaskan patentó 395 unidades el mes pasado también para renault no es el producto más importante de lo que fabrica en argentina pero tengamos en cuenta que renault tampoco tenía tanta agua del otro lado el dique si el 98 por ciento de las ventas de renault 96 por ciento de la venta de renault son fabricadas en argentina o sea que tampoco tenía que apostar tan fuerte a este plan para que le liberen muchos productos con ciras que tenían en zárate así que puso unas versiones juega el partido pero no está peleando el campeonato reno con alaskan eso está más que claro pero si con este dato que le doy es de las tres pickups la única que va a tener 4x4 o sea que si alguno creía que no le servía esto porque no había oferta de 4x4 vio el listado y no fue al concesionario ahora puede levantar el teléfono y llamar un concesionario reno y averiguar por esta emotion 4x4 que hay y charlé con vendedores que me dicen que llegó una circular que está dentro del programa nos quedan dos los dos que quedan son brasileños o sea necesitan de las iras para poder pasar la frontera y venderse en el mercado nacional uno es toyota que uno dice bueno toyota debería haber apostado a hilux no producto nacional peleando la punta del mercado con ranger camioneta 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 no toyota apostó a yaris y elige la versión xls caja automática cbt origen brasil en un precio muy interesante ocho millones ochocientos seis mil novecientos cincuenta y cinco ya da risa digamos ocho millones ochocientos y es la única marca toyota que da un número de unidades vieron que a veces las ofertas dicen oferta válida hasta tal fecha o hasta agotar stock de tantas unidades bueno el resto de las marcas si bien algunas nos han confiado si apuestan fuerte o apuestan así no más no no dan públicamente las unidades que tiran a este plan toyota con su transparencia habitual lo publica incluso con el logo sellos cuidados en la lista de precios en la página de internet y pone hasta tal fecha 31 de octubre o hasta agotar el stock de 300 unidades yaris vendió el mes pasado mil ciento cuatro autos en argentina es un auto buscado por la gente sin duda pero qué pasa todo el mundo sabe que si va a comprar un toyota yaris no se lo van a vender entrega inmediata porque hay que estarse en una lista de espera entonces la pregunta que nos hacemos y que tal vez algunos de ustedes se haya formulado es de dónde van a salir estos 300 autos como yo estoy en la lista de espera y de repente me van a pasar por la banquina 300 yaris para que los compre quién bueno la idea es que no sea así la idea es respetar ese orden que hay en una lista para ir llamando cada concesionario una vez que tenga asignada estas unidades a los potenciales interesados entonces se supone que si hubo un trabajo bien hecho por parte de la concesionaria cada una tendrá un listado de gente que estaba esperando un yaris s el más caro de todos o un xl o un x no un xl un xls o un xls cbt y de esa forma ir ofreciéndole supongo primero al que estaba anotado para el xls cbt agotar vamos a suponer si un concesionario de toyota le llegan cuatro unidades en este mes bueno llamará a la lista y le dirá llegaron está en precios cuidado y precios este lo querés te interesa listo es tuyo venir transferirme y es tuyo ahora esas listas se han acortado mucho porque mucha gente que dejó una seña para estar en esa lista viendo lo que es la inflación vendo viendo lo que aumentan los precios o desiste de cambiar el auto o compra otro o le salió otro negocio o se pone a hacer un viaje o a reformar la casa y mala suerte con el auto entonces las listas van salteando lugares el primero por ahí lo compra el segundo no el tercero sí y después hay que caer hasta el décimo para que vuelva a tener el auto y si el concesionario tiene vamos a suponer ocho autos y la lista de xls es de 20 interesados bueno ahí ya van a pasar supongo al que quería un ese decirle bueno no tengo el ese pero tengo un xls caja cbt no yo lo quería bueno listo no todo esto tiene que decantar para que si de estas 300 unidades no se satisface en la lista de interesados se vuelquen a la venta directa en el salón vamos a ver si esto ocurre si es real pero no crean que porque el auto está en precios justos y está en la página de internet promocionado a este precio usted va a ir al concesionario y lo va a encontrar sí porque toyota tiene un modo muy prolijito de vender muy transparente y debería actuar de esa manera y nos queda volkswagen la última en el orden alfabético también pensamos que iba a apostar a amarok no era una buena oportunidad para defender a la pick up y darle pelea a las otras dos pero no apostó por polo first edition y acá hay algo curioso porque el polo es brasileño al igual que la montana y el charis y el first edition es una serie especial 500 autos o sea el número lo pusieron ellos la información ya sabíamos cuando se lanzó la nueva línea polo que descubrimos la noticia aquí en el programa que iban a ser 500 pero además los primeros 100 se vendieron por internet en un minuto entonces quedaban 400 ahora esos 400 estaban del otro lado del dique de contención estaban en zárate así que están ahora liberando las unidades y llegando a la red el precio para este polo me tengo que rectificar el algo el polo es el más barato de de todos los 9 8 misiones 187 mil 500 no es el el cronos era más barato el charis y es más barato el polo si acá y me anticipé y me equivoqué este es el más barato el polo first edition muy linda versión numerada realmente muy interesante para aquel que busca un primer auto y el volumen debería ser al menos de 400 autos para estos dos meses bien cuánto vendió polo el mes pasado 412 unidades en toda su gama ahora bien con todo esto que le hemos explicado ahí tiene un panorama con alguna información extra que le pudimos dar como el caso de alaskan y porque aceptan las terminales esto bueno porque están apretadas de cierta forma por la necesidad o sea es el propio gobierno el que le cerró el grifo de importados y después le dice sentémonos a negociar y cuando vos estás en esa situación no tenés mucha opción más que firmar el acuerdo aunque sabes que te están usando para la foto ahora es esto positivo en la medida que se pueda cumplir y que usted pueda ir a comprar un auto en el mes de octubre con este precio con la inflación que tuvimos en agosto más la que va a haber en septiembre puede ser interesante para aquel que esté pensando en renovar algunas de estas unidades y que le sirva la oferta que le están poniendo sobre la mesa ahora cosas para destacar hubo libertad sobre el volumen y sobre la versión no es que el gobierno le dijo no mira poneme la más barata o privilegiame utilitarios o poneme por lo menos 500 unidades y quiero constatar que estén otra cuestión es no hay una versión precio justo a qué me refiero las fábricas no pueden reaccionar a esto y decir bueno pero voy a armar una versión hiper base le voy a sacar todo la voy a poner como versión de entrada y esa va a ser la de precio justo no son los autos que usted podría comprar normalmente entonces no es que le van a sacar equipamiento a un auto para venderlo más barato o respetar un precio eso también es para destacar y como dijimos los autos no son artículos de primera necesidad así que esto es algo que le servirá a un porcentaje de la población pero si yo sumo las ventas de estos nueve modelos el mes pasado estamos más o menos cerca de las 10.000 unidades en total o sea que fue un volumen importante de gente la que compró alguna versión y algunas son muchas más caras que esta porque una ranger limit está mucho más caro y así cualquiera de las que están por arriba de estas por lo tanto creo que va a ser interesante y vamos a seguir por supuesto los patentamientos y seguir la charla con concesionarios y con las empresas para ir monitoreando esto porque creo que el gobierno también lo va a monitorear debería al menos para ver que esto esté funcionando cuáles son las cosas que seguramente van a empezar a decir que no van a funcionar pues ya sé con los bueyes que aro demás ya me imagino los comentarios no van a funcionar van a decir eduardo porque eso no lo van a vender se lo va a quedar el concesionario y lo va a vender después del 31 de octubre con un 30 por ciento de aumento bueno no es tan así porque las fábricas obligan a los concesionarios a cumplir objetivos y por lo general si le mandan 100 autos exigen que tengan patentados un volumen similar sino aparecen los castigos de decir te mandé 100 autos patentaste 70 tenés 30 que te encanutaste no te vuelvo a mandar 100 te mandó 60 así vas a sentir que no es negocio quedarse con los autos en esto no es negocio para las fábricas tampoco quedarse con los autos el negocio para la fábrica es producir fabricar trabajar a tres turnos a dos turnos y dar empleo y fabricar y vender y hacerse rápidamente el dinero para volverlo a poner en la rueda de producción eso es lo que quieren las fábricas y eso es lo que también quisieran los concesionarios otra cosa que me van a decir el concesionario va a agarrar el auto lo va a patentar a nombre de la sobrina y lo va a vender en el concesionario de usados de a la vuelta de la empresa o en el pueblo de al lado puede pasar la realidad es que puede pasar no hay mucha forma de controlar cuántas sobrinas tiene un concesionario sí pero después está en cada uno como consumidor si elige ir a comprar un auto a un reventa o a un concesionario y a qué precio lo va a negociar ahí somos nosotros los que tenemos que hacer valer nuestros derechos de consumidor si hay alguien que quiere hacer las cosas por izquierda y hay alguien que acepta comprar por izquierda o comprar fuera del sistema bueno entonces le permitirá hacer la jugada al que quiere sacar los pies del plato pero si no hay no hay listo es es así si toda la gente hiciese así y le dijese no mira el precio para una toyota un toyota yaris es 8 millones 806 mil no te voy a pagar 10 millones por este auto gracias muy amables y todos hiciesen lo mismo no habría un negocio de sacar el auto y venderlo a la vuelta sí entonces eso depende de nosotros ahora le voy a contar por último una anécdota una experiencia de precios cuidados porque lo he contado varias veces entre 1986 yo tenía 20 años y 1990 trabajé en terrabuzzi una empresa líder en industria automotriz no alimenticia en argentina y yo era vendedor y me tocó vivir varias temporadas distintas en la empresa y pasé también por el programa de alfonsín de no sé precios no sé cuánto precios congelados no sé qué nombre ya no hay mucho para inventar pero más o menos es lo mismo querer frenar la inflación con congelamiento de precios en aquel momento express que era la galletita líder entre las crackers como le llamaban por supuesto todo kiosco todo supermercado quería tenerla y la caja el fresh pack de cartón pesaba 7 kilos 300 era el código 42 me acuerdo a lo que más vendíamos y era una cuestión de prácticamente en cada almacén que uno visitaba era bueno dos cajas después por semana tres cajas después por semana y el resto bueno a tratar de vender el resto de la familia cuando la pusieron en precios cuidados desapareció la express entonces qué hizo terrabuzzi nos dio siete unidades de fresh pack de 7 kilos 300 por zona en cada zona uno podía tener entre 20 y 40 almacenes o mini mercados y no alcanzaba o sea uno solo podía por ahí comprar tres cajas entonces ahí aparece todo el problema que tiene esto que es empieza a desaparecer el producto el vendedor que está en el medio que en ese caso era yo se veían un compromiso porque yo tenía que almacenarme 100 no yo no las repartía pero distribuir siete cajas entre 20 clientes y uno que dice bueno se la voy a dar al que más me compre no y entonces el que te compra poco dice hay no hay express para mí y vi que el camión se la bajó al almacén de enfrente que es más grande que yo no deja no me traigas nada no te compro más nada y uno dice perdí un cliente por una caja de galletitas entonces en vez de darle tres al de la esquina la semana que viene le doy una este y dos aquel se enoja al de la esquina y te deja de comprar y vende más que el otro y además los muchachos del camión que andaban con los 7000 esos naranja blanco y negro iban y le decían a la gente que es que no hay express mira mira todas las que llevo en el camión unos amigos bárbaros no entonces la verdad que lo único que generó en mí fue varios ataques de hígado porque lógicamente era discutir con cada cliente en aquel momento estaba empezando la galletita en el paquete de cuarto envasada con celofán que valía el triple que la express suelta entonces decía tengo pero el paquete de cuarto sí pero a qué precio a tanto no no te la compro o sea que esta historia ya la viví desde el punto de vista del consumidor del punto de vista del vendedor del punto de vista del comerciante realmente no es la solución no es la solución esto es un pasatiempo es poder este en cierta forma extorsionar a las fábricas para decirle firmen acá y le libero las iras de importación pero además las iras de importación quiero que sepan que si el auto por ejemplo supera los 25 mil dólares valor fob valor de origen se van a pagar a 365 días o sea que si usted importa hoy un auto que vale más de 25 mil dólares en origen esa plata la va a poder transferir a su casa matriz dentro de un año a qué valor va a estar el dólar dentro de un año quién va a ser gobierno dentro de un año de los cinco candidatos que hay para entrar a la casa rosada porque no quiero quedar en el error que cometí la otra vez que dije son 3 hay que respetar a todos son 5 entonces realmente esto no tiene sentido si el auto vale menos de 25 mil dólares fob tampoco es que lo paga transfiriendo a dólar oficial eso va a ser a 180 dólares 180 días que usted va a poder transferir o sea lo que se importa hoy se va a pagar dentro de seis meses alguien sabe el valor del dólar dentro de seis meses no no lo sabemos para dentro de seis semanas entonces es muy difícil para las terminales poder manejar el negocio en argentina obviamente están todas apostando a terminar este proceso de elecciones ver quién gana cómo se acomoda todo cuál es el plan y cuál es la salida propuesta y de ahí pensar en en una solución a mí me gustaría la verdad con los políticos que tenemos que haya un planteo por parte de la política va a haber ahora dos debates y todo eso pero por ejemplo que nadie habla de la industria nadie habla de la industria automotriz de toda la gente que emplea de todos los recursos que se necesitan para generar trabajo pero estaría bueno que más allá de que todos proponen ajustes y proponen reducir el déficit fiscal y bajar de esa forma la la inflación estaría bueno también que haya un plan de gobierno que alguien proponga que diga cuál es la idea y que diga también cuáles van a ser las reglas y que esas reglas se sostengan se mantengan y se cumplan porque no se puede planificar la industria automotriz que piensa a un lustro por delante con golpes de timón ahora vamos para acá ahora vamos para allá ahora no vamos a ningún lado 60 días no te doy auto bueno si me firmas esto te libero los autos porque eso lo único que lleva a esa que se disparen los precios de los autos a que haya sobreprecio entonces pongamos un plan un plan serio no digo van a salir dólares de los colchones y vamos a tener dólares para importar los autos pero por ejemplo algo que diga señores lo que queremos hacer con la industria los próximos dos años es privilegiar el mercado de transporte de comerciales no darle importancia al auto de lujo que el auto de lujo si es un bien suntuario pague el impuesto que tenga que pagar pero saquémosle carga de impuestos o patentes hay una propuesta hasta ahora que hizo mi ley no la propuesta dice que va a sacar los registros del automotor y los gastos de transferencia lo aplaudo me parece excelente ojalá el resto de los candidatos se sumen a esto y así hagan propuestas que tengan que ver con los autos porque más allá de cero kilómetro la realidad es que cualquier argentino necesita un auto no es un bien de lujo un auto un cero kilómetro puede ser pero un auto para moverse todos los días para ir a trabajar para movilidad es algo que tiene que tener cualquiera y muchas veces la transferencia de un auto para pasarlo de una provincia a la otra vale un disparate de dinero entonces estaría bueno que haya propuestas que nos muestren un horizonte por delante para tratar de ver cuál es la situación de la industria y por último porque algunos dicen que yo estoy a favor de un candidato y contra de otro yo no estoy a favor de ningún candidato ni en contra de otro estoy a favor de la industria nacional estoy a favor de que la gente pueda comprar mantener sostener un producto y que toda la cadena de valor que mueve la industria sea un buen negocio para todos porque saben lo que generaríamos como país si apostáramos a la industria automotriz o sea si pensáramos en que se renueven más autos se bajen impuestos se quiten gastos innecesarios que haya más oferta que haya más beneficios para el automovilista entonces más gente usaría el auto habría más talleres más neumáticos más combustible más estaciones de servicio abrirían un montón de bocas de trabajo a través de una industria que se pone en crecimiento y eso creo que es lo más importante y algunos que me dicen no te vi hablar mal de macri cuando haces editoriales bueno los editoriales tienen dos años macri no era gobierno hace dos años pero sí si les interesa entren en la página auto al día punto tv pongan en el buscador un millón 1.30.30 un millón y le va a aparecer una nota de 2017 donde macri también se juntó con adefa y firmaron todos que en 2019 íbamos a fabricar 750 mil autos y en 2023 ahora un millón de autos fabricados en argentina ese mismo día de ese mismo anuncio escribí esa nota diciendo que no creía en eso que era imposible que argentina produzca 750 mil autos y un millón en 2019 y en 2023 y el presidente era macri o sea que no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro si dicen algo que me parece que no lo van a poder cumplir creo que mi obligación es dar mi opinión al respecto y por suerte las cosas quedan guardadas para que el que quiere las vaya a visualizar